Y antes de empezar, quiero mandarles un fuerte abrazo y saludo a los miembros del canal, al disfrutador certificado Misha B.C. y a los Average Smooth Enjoyers Alexander Salinas, Eddie Jr., Iván Drago, a.k.a. Chomin, Pacheco, Samuel y en especial a Rampage y Arthur Crown, que ya llevan más de medio año, siete meses como Average Smooth Enjoyers. Pues tenemos este nuevo proyecto de Brent Fallas que se llama Wasteland, el cual tiene muchísimo, muchísimo hype detrás. Hay mucha gente que considera que Brent Fallas se puede convertir en el nuevo rey de la toxicidad para el Carromaster, porque ese es y será siempre Future. I love cheesecake. I love cheesecake at nighttime, real late at night. Cheesecake a dude, man. Top it up before you go to sleep. What flavor of cheesecake do you like Future? It's the regular one, original. What does that taste like? Just full on cheese? It tastes like cheesecake. Sensational. Pero bueno, quizás el bueno de Brent nos puede proporcionar un buen proyecto y pegar ese paso hacia adelante que necesita para impulsar su carrera, porque la voz la tiene. Ahora solo necesita las buenas canciones y los buenos proyectos. Bof, el café con hielo es otro rollo. La primera canción es Villain's Theme. No sé si será algún tipo de referencia a MF Doom. Lo dudo. No ha sido más que una intro y realmente han habido muchas palabras, muchas personas hablando hasta el punto que intencionalmente creo que ha sido un poco ininteligible. No se podía ni escuchar de qué hablaban, pero más o menos la idea general de la intro es un poco el tema ya no solo del proyecto, sino de la música en general de Brent Fallas, o al menos lo que él opina, lo que él cree que hace, y es rapear sobre la euforia temporal o como una forma de escapar. Más o menos he entendido eso, pero es que era tan difícil de escuchar y tantas personas hablando a la vez que no sé exactamente a qué se refería, pero más o menos es eso. La euforia temporal y como eso es un escape del mundo real y que Brent Fallas rapea sobre eso, canta sobre eso. También menciona la palabra tóxico y como es una palabra que se la ha inventado el internet y después aparece otra persona y le dice que no, que esa palabra evidentemente ya existía antes de Twitter. No sé exactamente cuál es el punto de vista que nos quiere proporcionar lo cual más bien es su punto de vista hacia la palabra tóxico, pero bueno, está esa dicotomía de que ahora sí que es cierto que mucha gente todo lo considera tóxico. Ahora este hace esto, esto es tóxico, esto es tóxico, esto es tóxico, y sí que es cierto que da la sensación de que la palabra tóxico o el concepto de tóxico más bien ha parecido como a algo nuevo con las redes sociales, pero no, realmente ya existía antes. ¿Ese era CJ? ¿En serio estás ampliando el Ah, mierda, aquí vamos de nuevo, de CJ del GTA San Andreas? Menos, ponen como Zillow, por favor. Green como Zillow, Zillow Green. Ah, mierda. Sí, aquí vamos de nuevo. Aquí vamos de nuevo. Ahí estaba, ahí estaba. Uh, esa es una buena forma de transicionar hacia Gravity. Gravity es la siguiente canción, es con Tyler, The Creator. Y no os quiero mentir, me decepcionó un poco el hecho de que constantemente las cuentas que cubren la música hip-hop y R&B nos dijeran, este viernes en el nuevo proyecto de Brent Fallas tendremos nueva música o una colaboración nueva con Tyler, The Creator. Pues no, no es cierto. Porque esta canción es de hace ya mucho tiempo. De hecho, recuerdo, juraría, no estoy 100% seguro, pero juraría que reaccione a esta canción. Hará prácticamente un año. Así que me ha decepcionado porque yo me esperaba, pues, una canción nueva. Y no. Claro, ¿qué ocurre? Que Gravity es una maravilla. Dudo que haya una canción mejor que Gravity en este proyecto. Si la hay, sería increíble. Increíble. Y lo que me gusta de esa canción es que sí cuenta con la colaboración de Tyler, The Creator, pero Tyler, The Creator no se la hace suya. No predomina, sino que Brent Fallas hace lo suyo. La instrumental hace lo suyo. Y, en general, crean una canción súper completa, súper preciosa, maravillosa en su totalidad. Pues esto que tan solo ha sido un interludio de un minuto, pero realmente ha sido un interludio precisamente por eso, porque dura un minuto, pero si hubiera durado más podría haberse una canción normal y corriente. Así que no acabo de entender a qué se debe esta decisión de hacerla un interludio. Y lo siguiente es un skit. Pasar de interludio a skit de forma consecutiva no es la mejor idea. Seamos sinceros, porque mucha gente lo que hará es pum, pum, skip, skip. ¿Se está escuchando a él mismo en la radio? Bueno, pues un skit que básicamente es una discusión entre parejas. No paran de dar golpes aquí al lado. Si lo escucháis, no sé si el micro lo estará captando, pero sí, no paran de dar golpes. Lo siento, espero que el micro no lo esté captando. Sí, es una discusión de pareja y quizás parece incluso ridículo o exagerado comparar esto con Mr. Morale and the Big Steppers. Ya vale, ¿no? Con los golpes. En concreto con We Cry Together. Pero es que claro, después de ver lo que fue capaz de hacer Kendrick Lamar con una discusión, convertir una discusión en una de las mejores canciones del año, estos skits de discusiones como tal, pues se me quedan cortos. Es que es así, es así. Quizás no habría que compararlos, pero es que es así. Después de escuchar We Cry Together, esto se me queda cortísimo. Esto me trae por aquí y me sale por aquí. Lo siento, pero Kendrick ha subido el listón, ha subido el listón para este tipo de skits. Es lo que hay. Parece una instrumental de Rage. Me recuerda algo a ese estribillo, no sé a qué. Al principio le estaba dando un poco el beneficio de la duda, pero creo que lo tengo que comentar. Ya da la sensación de que está construyendo, 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 pero hacia ningún sitio. Parece que construía hacia algo más grande, pero ese algo más grande no acaba de llegar. Yo entiendo que esta es la vibra que quiere proporcionar Brent en estas canciones, pero al final da la sensación de que falta algo. Falta algo para tener esa sensación de finalización, de clausura. Y la siguiente canción es Price of Fame, que salió como single la semana pasada. Y es una canción de seis minutos que precisamente vuelve a pecar de lo mismo. Son seis minutos que además se alarga mucho, evidentemente, en los que construye, 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 pero nunca acaba el edificio. Es cierto que para aportar un poco de dinamismo, o más bien para que no sea tan monotona la canción, tenemos un beat switch a la mitad, que le aporta un poco más de color, pero realmente tampoco es demasiado memorable. Tiene que coger el ritmo, tiene que coger el ritmo porque es que le falta, le falta ritmo, le falta ritmo totalmente. Me ha gustado mucho la colaboración de Alicia Keys. Creo que, curiosamente, pese a tener un registro muy apagado, le ha aportado vida a la canción, ¿vale? Que es el principio del álbum, ¿vale? Que está calentando motores, pero esto tiene que empezar a carburar ya porque si no se va a acabar el tiempo. Y es buen momento para empezar porque la siguiente canción es con Drake y The Neptunes. Un momento, un momento, un momento. Creo que esto ya lo he escuchado, tío. Sí, esto es una canción del año pasado como Gravity, como Gravity. Eh, hermano, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que no hay canciones nuevas para el proyecto o qué tipo? Pues nada, pues ya he escuchado esta canción, no... ni siquiera la recordaba, o sea, imaginaros lo que opino de ella. Tampoco es que fuera mala, pero no es demasiado memorable como se ha comprobado, ¿no? Así que, bueno... seguimos. Acaba de decir... acaba de decir que tiene genética de proxeneta. No sé yo si es algo de lo que deberías ir faltando, la verdad. No quiero sonar repetitivo ni redundante, pero es que volvemos a tener el mismo problema. Es que no... es que da la sensación de que está tirando de voz, claro, como tiene una voz súper ultra privilegiada y única, está tirando de voz y de nada más. Entonces, sí, aunque tengas una gran voz, sigues necesitando los demás factores para completar una buena canción. Necesitas la melodía, el ritmo y la voz. Él la voz ya la tiene, falta todo lo demás. Faltan los otros dos factores y todo lo demás. No puede ser que tengas una canción en la que tu estribillo sea dos veces, decir dos veces, I'm sorry in advance if I let you down. Y además, solo de decirlo dos veces, es con una melodía forzada, que no es pegadiza ni mucho menos. Muy flojo de momento, muy flojo. Tiene que coger el ritmo, tío. ¿Qué pasa? Tiene horchata en las venas. Tiene horchata en las venas. Mmm, ok. El verso de Juni me ha recordado a un flow concreto y específico que ahora mismo no recuerdo. Brand new wave just hopped. Sí, me ha recordado a Wasp Up in the... Wasp Up in the Jack Harlow. La noche aún no está terminada. ¿Quieres pedirle a tu driver hacer un detalle? ¿Qué haces con Pablo? Sí, sí. Se está volviendo a escuchar a él mismo en la radio. Es un egocéntrico de la hostia. No sé. No quiero dejarlo ahora. Pero te veré mañana mañana cuando vuelvo a L.A. No estoy intentando escuchar un besuqueo. Sinceramente, no es lo que quiero escuchar. Bueno, pues sí que... Ojo que sí que es tóxico el tío, eh. Sí que es tóxico. Está con su... Con su side bitch, ¿vale? Y le está llamando su novia. Y se lo dice tal cual a la otra. Es mi novia, ¿vale? Ok. Y bueno, la verdad es que no quiero parecer como un viejo, pero llamadme loco, eh. Porque yo no quiero escuchar besuqueos en una canción, por mucho que sea un skit. Lo entiendo. Entiendo lo que intenta con este skit. Pero yo no estoy intentando escuchar besuqueos. No está mal. Este estribillo no está nada mal. Esto va a ser un hit. El estribillo es ultra pegadizo. Ultra pegadizo. 94 skit people. Sí, Addictions puede que sea la mejor canción hasta el momento sin contar Gravity. Tiene un estribillo super pegadizo y un verso correcto de Trey Amani que de nuevo aporta lo que hizo Juni. Algo muy necesario. Me ha gustado el ligero toque dance o disco que tiene la canción porque no ha invadido la canción. Simplemente era un pequeño toque, pero no ha predominado. Y eso permite coger más de otros mundos a la vez y en general crear un sonido más interesante que no full dance o full R&B. La siguiente canción es Jackie Brown. Yo no soy cinéfilo ni mucho menos, pero Jackie Brown sí que la he visto. Debe ser una de las cuatro películas que he visto en mi vida y me gustó bastante. Sobre todo la trama con De Niro y cómo acaba. Eso me dejó completamente boquiabierto. ¿Quién es...? ¿Quién está cantando? Si no hay colaboración aquí. ¿Era él? Era él cantando con un pitch muy alto. Bueno, de nuevo una canción correcta, tampoco nada del otro mundo, pero sí que es verdad que me ha gustado la idea de usarse a él mismo como colaboración. Subiéndose el pitch mucho, pero lo justo para que no sea como, hey, fijaos, soy yo con el pitch alto, sino parecer otra persona. Hasta el punto de pensar quién es este, quién está rapeando ahora mismo, porque no parece él. Me ha parecido muy interesante porque es eso, muchos artistas lo que hacen es subirse el pitch o bajárselo, pero anunciarlo de forma no explícita. Bueno, esto definitivamente es mejor que el principio del proyecto. Parece que ha acabado cogiendo un poco el ritmo, aunque sigue estando un poco en modo autopiloto. ¿Qué significa que no mereces un tiempo? Nunca verás este niño. Nunca verás este niño. Baby, ¿qué estás diciendo? Tengo que... Tengo que... Ya estoy en el PCH. Pues vaya pedazo de skid de 5 minutos, pero tengo que decir que me ha mantenido on the edge of my seat, como dirían los americanos. Me ha mantenido súper concentrado en lo que estaba pasando, porque básicamente lo que ocurre es que... Brent, o quien sea el alter ego que está interpretando Brent, ha tenido un hijo con una mujer, y la mujer, por lo que sea, está en un momento muy complicado, hasta el punto de decidir suicidarse y con ello perder el hijo también. Le dice, no quiero tener un hijo así, y además le dice que tú no te mereces tener un hijo. Y finalmente, en lo que se podría decir que es un final shakespeariano, lo cual no me sorprende porque en la intro ya menciona a Shakespeare, me pareció escucharlo entre tantas voces, acaban muriendo todos, o al menos no lo sabemos, al final el que acaba muriendo seguro es él, que coge el coche para ir rápidamente con ella y evitar que pase ninguna tragedia, pues al final se acaba muriendo él, lo más seguro que es que se acaba muriendo por el accidente de coche. Tremendo, tremendo, tremendo este skid, me ha dejado completamente loco. Esto pinta muy bien, muy bien. ¡Mmm! ¡No, no! ¡Guau, guau, guau! ¡Estoy levitando! Brillante, brillante, sensacional, espectacular, fulminante. Y realmente me pregunto, ¿dónde estaba esta brillantez en todo lo demás, en todas las otras canciones? ¿Dónde ha estado? ¿Dónde ha estado esto en todo momento? Es una pena que tan solo llegue en la última canción. Y no me malinterpretéis, es un proyecto que es bastante disfrutable. Me ha gustado bastante. Quizás es cierto que he sido un poco demasiado injusto con él, un poco duro con él, más de lo que me decía. Pero es porque creo realmente que Brent Fayas tiene más dentro de él para demostrar. Y también es porque quizás me he centrado en destacar las cosas negativas, que son muy evidentes y existen, y porque al final elogiarle a él por lo que hace siempre, pues un poco ya lo sabemos. Es decir, lo bueno de este proyecto ya lo sabemos. Su voz es increíble, la producción es de muy buena calidad, incluso el concepto del proyecto, aunque no se expande demasiado, pero los skits ayudan mucho. Me parece muy, muy, muy interesante. Así que sí, en definitiva, es un proyecto muy disfrutable, que es cierto que empieza demasiado lento, al menos para mí. También es verdad que va cogiendo el ritmo, así que en ese sentido, bien, que poco a poco ha ido cogiendo el ritmo y acaba de forma apoteósica con Angel. Me cuesta entender por qué este tipo de enfoque que nos hemos encontrado en la última canción no nos lo encontramos más. Porque, teniendo en cuenta lo bien que funciona Angel, teniendo en cuenta lo bien que funciona Gravity, que son canciones con mucho color, con mucho, mucho color y mucha brillantez, ¿por qué se opta por un sonido más oscuro que no acaba de tener el mismo impacto? Pero entiendo que es el enfoque que tiene el proyecto, entiendo que es la vibra que quiere Brent Fallas mostrar en este álbum. Así que es respetable, pero creo que hubiera sido mucho mejor con canciones más coloridas. Pero bueno, sí, al menos nos hemos quedado con un buen sabor de boca al final y es un proyecto, insisto, muy disfrutable que los ultra fans de Brent Fallas supongo que estarán bastante satisfechos. Sí que es cierto también que el hecho de que muchas canciones ya hubieran sido lanzadas anteriormente y no en forma de singles un par de semanas antes, sino un año antes, creo que eso va a perjudicar a la experiencia de la primera escucha para muchos de los fans que ya tuvieran escuchadas las canciones de antes muchas veces. Para mí, bueno, más o menos nos hemos saltado un par o tres, pero en general tampoco me ha perjudicado tanto. Supongo que habrá muchos de vosotros que en ese sentido os haya jodido un poco. No creo que Brent Fallas acabe de dar ese paso que le hace falta para llegar al estrellato, por decirlo de alguna forma, pero sí que es un sólido, sólido proyecto. Y si es capaz de construir a partir de aquí a algo mejor, entonces ya sí que estaríamos hablando de un proyecto muy, muy serio. Es curioso, ¿no? Que en muchas canciones hable de que construye, 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 pero no acaba de acabar el edificio. Creo que en general al final este proyecto es una pieza más del edificio que es la carrera de Brent Fallas. Y es una pieza importante y es una pieza que está bien colocada y que ayudará a la siguiente. Así que en general, más allá de los problemas que tiene, que son muy evidentes, y de lo problemático que haya podido llegar a ser el rollout del proyecto y el hecho de que se lancen las canciones antes y tal y cual, creo que en general es una experiencia positiva y es un paso hacia adelante en la carrera de Brent Fallas que en el fondo es lo que quería, es lo que queríamos todos y es lo que ha ocurrido. También creo que es un proyecto que con el tiempo es de los típicos que nos crecerá y nos crecerá y nos crecerá. No sé hasta qué punto será capaz de llegar, pero sí que es cierto que es de esos que es seguro que la primera escucha no te impacta tanto como la siguiente. Y después de un par o tres de escuchas más, tu cerebro, tus oídos se acaban acostumbrando a los sonidos, se acaban acostumbrando sobre todo al ritmo lento del proyecto, lo digieren mejor y acabas disfrutando más del proyecto, estoy seguro. Así que nada, gente, espero que hayáis disfrutado el proyecto, espero que estéis satisfechos con él, espero también que os haya gustado mucho el vídeo. Como siempre, deja tu like que me ayuda muchísimo, estamos a punto de los 3.000 suscriptores, a puntísimo. Así que suscríbete si todavía no lo estás, porque es que estamos muy muy cerca. Así que nada, gente, nos vemos en la próxima, un saludo.